Hasta ahora hemos visto trucos del Google que puede hacer por sí mismo, que no interactúa con ningún otro dispositivo. Hoy vamos a empezar a ver trucos interactuando con otros dispositivos domóticos. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Hoy vamos a empezar a ver trucos interactuando con otros dispositivos y son dispositivos que yo tengo en casa. No voy a enseñar ningún dispositivo que yo no tenga en casa y que aquí no pueda mostrar. Voy a empezar por una bombilla que la tengo aquí. Y a Google le voy a decir a las 3 de la tarde enciende G-Lite. De acuerdo, ese dispositivo ya se ha actualizado. Desde hace un tiempo podemos programar el Google para que encienda un dispositivo siempre que sea bombilla, no va a hacer con interruptores, solo lo hace con luces para encenderlo a una hora determinada o dentro de unos minutos determinados. También le podemos decir enciende X luz, la luz que sea, dentro de 20 minutos y el Google lo va a encender. Y del mismo modo que podemos encender, también podemos apagar. Por ejemplo, si tenemos la luz de la mesita de noche domotizada, le podemos decir dentro de 20 minutos apaga la luz. Así que si nos dormimos, pues sabemos que en 20 minutos la luz se va a apagar. También le podemos decir una hora determinada para que la apague y la va a apagar. Ahora dentro de poco se tiene que encender, son cerca de las 3 de la tarde y esta es una bombilla de colores. Mientras espero que se encienda voy a explicar un poco las diferentes bombillas que tenemos. Aquí la tenemos, se acaba de encender porque son las 3 de la tarde, tal como yo le he dicho. Y como vemos la tenemos de color verde y es porque es una bombilla de colores. Esta tiene creo que son 16.000 colores o una cosa así más o menos. Y le podemos pedir directamente que cambie el color. Le puedo decir ok. You like color rojo. Vale, pongo en rojo el dispositivo You Like. Y como vemos, pues lo cambia a rojo. Al ser de color también le podemos pedir, por ejemplo, que ponga blanco frío o blanco cálido. Mientras tanto, le voy a decir que dentro de 3 minutos apague la luz. Dentro de 3 minutos apaga You Like. Vale, ese dispositivo ya se ha actualizado. Vale, pues lo que les decía. Ahora, por ejemplo, le voy a pedir You Like blanco frío. Claro, pongo en blanco frío el dispositivo You Like. Y pone aquí una luz bastante intensa. O le puedo decir, ok. You Like blanco cálido. Claro, pongo en blanco cálido el dispositivo You Like. You Like al mínimo. Claro, ajusto el brillo en el dispositivo You Like al 5%. Vale, y como vemos, aparte de cambiar de color, le podemos graduar la intensidad. Yo, para que no moleste tanto, lo voy a dejar así, de momento, mientras espero que se apague. Después tenemos, por ejemplo, bombillas como esta, esta es una de Philips, que esta es solo blanco cálido. Y lo que puedo hacer es graduar la intensidad. Le puedo dar más intensidad o le puedo dar menos. Después también tenemos bombillas como esta, que son blanco frío. Y, igualmente, pues podemos graduar la intensidad. O tenemos bombillas como esta, que, aparte de poder graduar la intensidad, podemos graduar la temperatura de color. Es decir, la misma bombilla nos puede hacer luz blanca o luz cálida. Para este tipo de bombillas va muy bien este tipo de interruptores, que lo podemos poner en cualquier sitio de la casa. Esto lleva un soporte, que yo ahora aquí no lo tengo porque lo tengo puesto en la pared. Pero, bueno, tú pones el soporte en la pared, lo pones, y después también lo puedes quitar siempre que quieras. Ahora, cuando se apague esta luz, pondré un momentito esta y probaremos este mando, que por aquí se enciende, por aquí se apaga, y por aquí podemos graduar la intensidad. Con este mando lo que no podría graduar es la temperatura de color. Es un mando que solo me permite graduar la intensidad de la luz. Pero, bueno, ya está bien. Voy a dejar la bombilla aquí, porque le he dado tres minutos y quizá le he dado demasiado. Le tendría que haber dado un minuto o dos. Pero, bueno, mientras tanto, vamos a hablar de alguna otra cosa que tengo. Por aquí, como podría ser, por ejemplo, esto. Esto es un dispositivo Broadlink, que lo que es, es un mando a distancia universal. Digamos, aquí, por ejemplo, esto lo podemos poner en el salón. Y si tenemos, pues, la televisión, el equipo de música, el aire acondicionado, se acaba de parar la bombilla porque son los tres minutos que le he dado. O sea que ya vemos esta orden de Google que podemos encender y apagar dentro de X minutos o a determinada hora. Voy a dejar el Broadlink mejor. Acabo la bombilla. Quito esta. Esta ya la tenemos vista. Y ahora voy a poner esta. Voy a tener que esperar un momentito que se conecte. Y mientras tanto ya voy a probar si con el mando se enciende. Y como vemos, ya se ha encendido. Estas de Philips conectan súper rápido porque no van, no se conectan a internet, sino que se conectan a su puente. Y al conectarse a su puente, la conexión es muchísimo más rápida. Por aquí se enciende, por aquí se apaga. Y por aquí puedo graduar. Voy a encender. Y por aquí se puede graduar la intensidad. Como vemos, va bajando. Y va subiendo. Es la ventaja de poder hacer esto con un mando que, por ejemplo, a la noche, si hay alguien que está durmiendo, así no lo molestamos. Y bueno, el tema bombillas, pues ya no hay mucho más que hablar. Lo mismo que hacemos con bombillas, lo podríamos hacer con tiras LED. Viene a ser lo mismo. Poner una tira LED, también las hay de colores. Yo tengo un par en casa, solo que las tengo pegadas. No las puedo sacar para el vídeo. Y también las hay de color solo blanco cálido, blanco frío. O sea, lo mismo que tenemos en bombillas, lo tenemos en tiras de LED y con diferentes medidas. Voy a apartar ya esta bombilla. Voy a dejar el mando aquí, lo que estábamos, en el Bratling. Que esto, por ejemplo, lo ponemos en el salón. Y podemos conectarle, pues, el mando de la tele, el mando del equipo de música, el mando del aire acondicionado, un ventilador. Cualquier mando lo podemos instalar aquí. Algo que no se dice muy a menudo es que la configuración no es demasiado fácil y, sobre todo, no es rápida. Y menos si queremos después conectarlo al altavoz de Google. No es una conexión rápida ni fácil. Pero, bueno, tampoco es nada extremadamente complicado. Pero, bueno, tener presente esto que hay el dispositivo que podemos encender y apagar y subir volumen y cambiar de canal todo en nuestros equipos. También en aire acondicionado podemos cambiar la temperatura, podemos cambiar el ventilador, podemos cambiar todo. O sea, podemos instalar aquí el mando completo de los dispositivos. Y después lo podemos configurar para, desde Google, pues, dar las órdenes y, pues, gestionar el mando con la voz. Es un dispositivo muy interesante. Aquí esto quizá lo tendría que haber dicho con las bombillas. En las bombillas hay un sensor de luz que va genial para encender y apagar bombillas. Cuando detecta presencia, perdón, un sensor de movimiento, no un sensor de luz. Lo que pasa es que este también tiene sensor de luz, pero, bueno, básicamente es un sensor de movimiento. Y esto, pues, cuando detecta movimiento podemos hacer que encienda o apaga una luz. Yo, por ejemplo, este lo tengo en la entrada de casa. Y, como digo, aparte de sensor de movimiento, es sensor de luz. Después, dependiendo de la luz que hay en la entrada, se enciende la bombilla o no se enciende. O sea, es un doble sensor y va muy bien. Porque si ya tenemos luz suficiente, no hace falta, pues, que encienda la luz. A la noche, pues, si lo enciende, en días oscuros también lo enciende. Y le podemos configurar, lógicamente, la cantidad de luz que haya y a partir de qué cantidad de luz tiene que abrir. Son sensores de movimiento que van súper bien. Aquí, por ejemplo, tengo esta centralita, que es una centralita de la marca Xiaomi. Y aquí podemos conectar gran cantidad de sensores. Ya sean sensores de puerta, de temperatura, de humedad, de vibración. Yo, por ejemplo, tengo sensor de puerta. Un sensor de puerta va bien, por ejemplo, como alarma. Esto puede hacer de alarma, pues, que si estamos fuera de casa y nos entran a robar, al abrir la puerta salte la alarma. También el sensor de temperatura, lógicamente, nos va a decir la temperatura. Le voy a preguntar. La temperatura actual es de 21,5 grados y el dispositivo Habitación Arnau está apagado. Siempre me dice que está apagado, pero bueno, me da bien la temperatura. También le puedo preguntar la humedad. Humedad en Habitación Arnau. Según el dispositivo Habitación Arnau, hay un 51% de humedad. Y no puedo conectarme al dispositivo Habitación Arnau. Bueno, siempre me dice lo mismo. También, por ejemplo, en un sensor de puerta o de ventana, podemos preguntarle cómo está la puerta o la ventana. ¿Cómo está la ventana del baño? La ventana del baño está cerrada. Vale, si estuviera abierta, pues, me diría que está abierta. Y así ya vemos cómo, con muchos dispositivos, le podemos preguntar también el estado. Es otra ventaja que tenemos. Ah, por ejemplo, no sé si lo ven aquí atrás mío, hay el termostato de la calefacción. Le puedo decir. Pon la calefacción a 23 grados. Vale, pongo el dispositivo hogar a 23 grados. Si han visto, se ha encendido la pantalita. O le puedo decir. Pon la calefacción en modo automático. Y como vemos, se enciende y la pone en modo automático. De acuerdo, pongo el dispositivo hogar en modo automático. Lógicamente, también la podemos encender y apagar, lógicamente. Después, si tenemos un robot de limpieza, también lo podemos encender y apagar, o mejor dicho, poner a limpiar o regresar a la base desde el altavoz de Google. Igual, yo no lo voy a hacer porque lo tengo aquí al lado y tendría que dejar de grabar para ponerlo en marcha. Pero bueno, que lo podemos poner en marcha. Simplemente yo le digo a él, dile a Bruno, porque mi robot de limpieza se llama Bruno, dile a Bruno que limpie la casa y pone el robot a limpiar. O le digo, dile a Bruno que regrese a la base y regresa a la base. También está bien poner a limpiar la casa desde el altavoz de Google. También si en casa tenemos el router del Google Wi-Fi, a él le podemos hacer un test de velocidad. Le puedo decir, test de velocidad. Vale, estoy probando la velocidad de la red. Te diré los resultados dentro de poco. Ya he terminado de comprobar la velocidad de la red. Ahora mismo la velocidad de descarga en el dispositivo Movistar barra baja 0307 es de 785 Mbps y la de subida es de 857 Mbps. Vale, pues aquí tenemos el test de velocidad si queremos saber cómo está la red de nuestra casa. Otros dispositivos que están súper bien son estos, los Shelly, que van muy bien para automatizar las persianas. Si las persianas las tenemos con motor, con estos dispositivos podemos hacer de controlarlas desde aquí y también a la vez desde el botón tradicional. No hace falta quitar los botones tradicionales. Podemos tener los botones tradicionales por un lado y el control por el Google por este lado. Le puedo decir... Sube la persiana dormitorio. Vale, si estamos en casa tenemos que salir, tenemos prisa y queremos bajar todas las persianas, pues se lo decimos a él. Cierra todas las persianas. Vale, cierro dos persianas. Vale, o sea, lo podemos decir que abre o cierra por el nombre de la persiano, podemos decir también que abre o cierra todas las persianas. Y son dispositivos muy pequeñitos. De este tipo de dispositivos también hay de esta marca o hay de esta otra marca que es de la Sonoff, que van muy bien para encender y apagar las luces principales de las habitaciones, las luces de techo, desde los propios interruptores que ya tenemos instalados en nuestros hogares. No tenemos que cambiar los interruptores, lo que sí tenemos que cambiar es la distribución de los cables, pero van muy bien para poder hacer instalaciones, mantener los interruptores que ya tenemos y encima tener las luces domotizadas. Tampoco hay que cambiar las bombillas, es decir, mantenemos el interruptor, mantenemos la bombilla y en medio de la instalación ponemos esto, que nos permite pues también tener la luz domotizada. Como interruptores también están estos, quizás son los más tradicionales, los que además se han visto y los más fáciles de instalar. Simplemente pues los enchufamos a la pared, aquí enchufamos el aparato que queramos y después ya podemos encender y apagar tanto desde aquí como desde el altavoz. Esto después ya no influye. Aquí lo único que tenemos que tener presente si compramos uno de estos es el emparaje y la potencia del dispositivo que queremos conectar. Los hay de 10 amperios y de 16 amperios. Después si queremos conectar una simple luz con el de 10 amperios es suficiente, pero si queremos conectar un calefactor o algo más potente, tenemos que comprar el de 16 amperios. Y otro dispositivo que podemos domotizar y controlar por Google, pero que a mí aún no me ha llegado el puente, que vendría a ser esto que hemos visto antes, pero de este fabricante, de puentes cada fabricante necesita el suyo, excepto bombillas de la marca Lidl y marca Ikea que pueden ir con el puente de Philips, pero a viceversa no, o sea, en un puente de Lidl o en un puente de Ikea no podemos poner bombillas Philips, pero en el puente de Philips sí podemos poner bombillas de Ikea y bombillas Lidl, pero en dispositivos así no, cada uno necesita su puente. Después, por ejemplo, este dispositivo lleva su puente y es para pulsar botones. Yo lo hago ahora a través de Bluetooth y lleva diferentes accesorios para marcar diferentes alturas, que los tengo aquí, no sé si se apreciará por la cámara, pero hay diferentes alturas, como podemos ver, hay dos alturas diferentes. Hay también este, que es para otro tipo de interruptor y son aparatos que van muy bien y que podemos controlar con Google. Después, por ejemplo, yo este lo quiero poner en el portero automático por si un día me olvido las llaves, pues desde el móvil poder abrir la puerta. El problema es que por Bluetooth no me llega porque, claro, hay mucha distancia y después necesito el puente para poderlo hacer a través de Google. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya he enseñado, creo que prácticamente, todos los dispositivos domóticos o domotizables que tengo y que podemos controlar con el Google. Seguramente en un futuro, pues habrá más vídeos de este tipo. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Etecno y Foto. Un saludo.